Música Papá nos dijo que vinieramos a descansar al pueblo y mamá nos dijo que vinieramos a tomar un poco de aire fresco Esto es como un campamento de trabajo o una prisión Chicos, ya dejen de lloriquear y trabajen como la gente normal Vamos rápido Hola chicos Hola chicos, hoy necesitamos de su ayuda regalándonos un me gusta a este video Hola chicos, que bien se ven Parece que la abuela los está castigando Si, no nos deja descansar Y eso es horrible Realmente veníamos aquí a invitarlos a ir a la discoteca con nosotros ¿Hay una discoteca en este pueblo? Sí, sí tenemos discoteca Ajá, es una discoteca real con DJ y todo Y todos bailan allí dentro Genial, yo quiero ir Sí, allá estaremos mejor que aquí Definitivamente Ese no Tal vez con aretes No Ay, yo creo que ya se me ocurre qué hacer ¿Tienes alergia? Oigan, vamos a una discoteca o algún carnaval Te dije que se burlaría de nosotras Queremos un consejo tuyo Es que no sabemos qué ponernos para ir a la discoteca Sí, exactamente Queremos saber qué está de moda en la ciudad Está bien ¡Suscríbete al canal! Supongo que ahora estamos a la moda Sí, ahora se fijarán más en mí ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Estás enamorada de alguien? Ajá Dame esos cinco porque yo también En ese caso tengo que contarles algo Mi mejor amiga es bruja y esta poción les va a ayudar ¿Será? ¿Esto sí funciona? Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque ya tuvimos malas experiencias con la bruja del pueblo Su magia la verdad nunca nos funcionó No te preocupes mi amiga es profesional Lo peor que puede pasar es que no funcione Lo intentaré Mmm, huele muy bien Somos unas princesas Sí, princesas Anastasia, la verdad no creerías lo genial que es este pueblo Ajá, ajá Y hay una discoteca y todo Con DJ y la gente bailando Aunque las chicas se ven terribles La verdad no tienen nada de estilo No están a la moda ni nada Si las vieras te morirías de la risa de verdad Bueno, te llamo más tarde amiga Hola chicas Queríamos hoy darte unas galletas como agradecimiento Queríamos ser amables ¿Y las galletas? Nos las comimos y creo que fue la mejor decisión Ajá, no mereces ese agradecimiento Eres una persona horrible Aquí está Toma toda tu ropa Bueno, te devolveremos todo Todo lo que nos diste No, no queremos tu ayuda No nos caes bien Rayos Bueno, ¿te gusta mi ropa? Sí, te ves genial ¿Qué tal yo? Muy bien ¿Podrías de pronto enseñarme algunos de tus trucos de la ciudad? ¿Cómo qué? Tú sabes cómo bailan en la ciudad para impresionar a las chicas Ah, ok Algo así Ni se te ocurra hacer eso en nuestra discoteca ¿Por qué? Pues porque la gente de acá está muy a la moda y sigue las tendencias Mira, así es como bailamos acá Muy bien Oigan, lamento interrumpirlos Pero yo no voy a ir a la discoteca Oye, ¿por qué no? No vemos chicas de la ciudad todos los días Todos estarían felices de verte Muy bien, amigo Nos vemos esta noche en el club Por favor, no hagas tu baile citadino Dale Ustedes no van a ir a bailar a ninguna discoteca Ese plan está cancelado ¿Cómo? Así como lo oyen El DJ de esa discoteca se aburrió de hacer fiestas todos los días en el pueblo Y se retiró del club para siempre No más fiestas No más fiestas en este pueblo No puede ser No se preocupen Voy a encontrar algo para mantenerlos ocupados Puede ser trabajar con las gallinas y cosas de ese estilo Entren, entren y alístense mientras yo voy a preparar todo ¿Por qué están tristes? Por culpa de tu abuela ¿Acaso quería echarte de aquí? Ojalá Es mejor estar afuera que aquí No iremos al club Yo solo quería invitar a una chica a bailar Bueno, ¿y a quién? Bueno, ustedes la conocen Ah, perfecto Déjame ayudarte con eso Chicas, chicas ¿Vienes a burlarte de nosotras otra vez? ¿De qué te burlarás ahora? ¿De mi cabello o mis zapatos? Sí, somos esa gente horrible del pueblo Lo siento, no estuvo bien que dijera esas cosas Yo soy una bloguera de belleza y quería enseñarles Pero, chicas, ustedes se ven maravillosas como sea De verdad, se ven hermosas, en serio Se está disculpando Está bien Listo, perdonada ¿Por qué viniste? La discoteca no abrirá ¿Y por qué estás tan feliz? Haremos una fiesta privada en nuestra casa para nuestros amigos Y estoy bastante segura de que hay un chico que está enamorada de alguna de ustedes Las estaré esperando Muy bien, todo listo Solo espero que la abuela no nos atrape Ella no está aquí, se fue a la tienda que queda en el otro pueblo Y no vendrán un par de horas, mínimo ¡Guau! Miren, esto es una fiesta privada Todos estarán envidiosos Chicas, vengan, vamos a refrescarnos Bueno, ¿y dónde está tu chica? Bueno, ella ya está aquí Deberías sacarla a bailar, amigo Bueno, momento del baile lento ¿Quién quiere bailar con las damas? Dale, dale ¿Qué, qué? ¿Qué? En realidad, oye, yo... ¿Por qué tu hermano está ahí parado? Dijiste que yo le gusto Yo le gusto Rafa, ¿hablan de Rafa? Él me gusta a mí ¿De qué están hablando? ¡Abuela! Los voy a atrapar Y los voy a castigar a todos, muchachitos Cuando esto termine Tengo que hablar seriamente contigo Bueno, yo también tengo que hablar contigo Vamos deprisa Corramos más rápido Detécanse ¡Paren! ¡Ey, amiga! ¿Qué haces durmiendo todavía? ¿Estás loca? Trae a las otras chicas Vengan a mi casa Organicé una super fiesta para todos ¡Fiesta! ¡Fiesta sorda! ¡Ajá! Y trae a los vecinos Porque vamos a bailar toda la noche Tenemos una fiesta Daremos una fiesta Vamos, Carlos Es tu cumpleaños Vamos a festejar Fiesta La verdad queríamos Se me olvidó Estaba prensa Pensando ¡Uy! Lo olvidé Es que vamos a hacer una... ¡Uy! ¡Sí, yo sé! Así es como bailamos los hombres del pueblo Muy bien, amigo Ya sabes Nos vemos en el... Ehehe! ¡No! No, 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 no.